Hola, mi nombre es Janko, estamos acá en Amia para chicos para presentar nuestro espectáculo Mundo Arlequín, te invita a su casa. Así que estamos en la casa de Mundo Arlequín que está dentro de Amia y adentro de Caja Rodante. Mi nombre es Lele, hoy vinimos a presentar, como decíamos, el espectáculo Mundo Arlequín, te invita a su casa, donde los metemos a todos dentro de nuestra casa. Y vamos transformando el escenario en las distintas situaciones que uno vive en su casa. Pasamos por la cocina, nos vamos al baño, bailamos con mosquitos en la terraza. Todas esas sorpresas las van a ver aquí, en Caja Rodante. Este es el mejor amigo de Lele, el espejo y en la marimba de tocador, que suena algo más o menos así. El bal de tambor y su tocador, el rototón de sartenes. Este es el peor amigo de Janko, la ducha. ¿Y saben cómo suena? Así. El señor va a imitar todo lo que yo. Por ejemplo. Aquí. Ya. Estoy correcto, estoy correcto. Hombre grande. Un saludo grande a la gente que vino a mí a Parachicos. Y no se curran este espectáculo donde Mundo Arlequín trae su casa. ¡A ustedes! ¡A ustedes! ¡A ustedes!